Buenos días, soy el Dr. Víctor Estevez de Pancrest Chiropractic. Hoy le vamos a estar hablando de la quiropráctica. ¿Cuál es la importancia de quiropráctica? Bueno, de recién nacido, cuando se va formando la criatura en el embarazo, la primera cosa que se va haciendo es el sistema nervioso. Entonces, de ahí salen todos los diferentes órganos en el cuerpo. Y así se van comunicando los órganos entre los nervios hasta el cerebro. Y el cerebro le manda todas las células que necesita para reparar y para que trabaje bien el sistema. Pero si nosotros como quiroprácticos estamos buscando para la subluxación, que es cuando el hueso ha salido de su posición normal donde debe estar. Y está oprimiendo el nervio, no dejando que ese órgano se vaya comunicando con ese cerebro a 100% como está supuesto. Y de ahí vienen las enfermedades y problemas con el sistema trabajado a 100%. No es que uno se está poniendo más viejo o diferentes cosas que siempre dan excusa a la gente. Es porque el sistema no se está comunicando a 100% y la quiropráctica va a buscar por esos alineamientos que están afuera de posición para regresarlo a su propia posición como da su puesto como aquí y acá arriba que ve el nervio que está perfectamente saludable. Pero si el nervio está oprimido, el corazón no va a trabajar a 100%. Si el nervio que va a los pulmones está oprimido, no va a trabajar a 100%. Y no es falta de medicamentos, es falta de que haya un cuerpo trabajando en el sistema óptimamente a 100% comunicándose. El cuerpo suyo es mucho más inteligente que cualquier otra cosa en este mundo. De dos células se ha hecho usted. Entonces, verdaderamente uno no piensa en todos los diferentes cambios que van por el cuerpo durante el día. Nada más está haciendo el cuerpo naturalmente si está trabajando bien. El problema es cuando no está comunicándose bien, de ahí vienen los problemas y eso es lo que queremos buscar como quiroprácticas. ¿Dónde ha salido de posición la columna? Y queremos regresar a esa columna para atrás en su propia posición para que ese nervio sea saludable y la comunicación entre el órgano y el cerebro está trabajando al 100%. Para más información, nos puede llamar al 305-234-4725. O puede buscarnos en www.pinecrestchiro.com.